Más de 30 emprendimientos originarios participarán en la Feria Potencia 2024. Emprendedores de Orán, San Martín y Rivadavia ofrecerán a la venta artesanías en Chagua, artículos de marroquinería, muebles en Quebracho, cosméticos naturales y productos gastronómicos. El gobierno implementa el operativo Salta Teabriga en municipios de La Puna. El operativo inició en la localidad de Iruya con la entrega de ropas de abrigo y otros elementos a familias en situación de vulnerabilidad de parajes rurales de altura. Joaquín B. González, la obra del servicio de diálisis ya alcanzó el 90% de avance. En el Hospital Oscar Costas del municipio se instalarán 7 sillones para dializar a pacientes con insuficiencia renal. La capacidad operativa permitirá realizar este tratamiento a más de 40 personas de ANTA y zonas aledañas.